La experiencia de cabalgar a orillas del río Salado, allí donde se parte a la mitad del campo santafesino, es difícil de contar. Hay que vivirla. A una hora de Santa Fe, poco después de Manucho, por la ruta 4, cruzando el puente sobre el río Salado, está el punto de partida de un circuito de cabalgatas ideadas para escapar por unas horas de la rutina diaria. Aquí empieza el viaje. Acá se organizan los recorridos, que se adaptan a las necesidades y a los intereses de cada grupo que viene a participar. Lo primero es la montura, al estilo criollo, con encimera, cojinillo y pehual, sobre un animal mestizo, de esos que usan los gauchos para rear el ganado. Caballos nobles y amables. Dicen que no solo la persona elige al caballo, sino que el caballo elige a la persona. Eso genera una empatía que establece una relación entre el jinete y el animal. Una conexión especial que forma parte de la magia de este paseo. En palabras de nuestro guía, Esteban, el caballo no es una bici. Es un ser que te va a aceptar a vos y vos a él. Se tienen que conocer, entender y formar un binomio. Cuando se logra este binomio, y confían el uno en el otro, se dan las mejores experiencias. Luego de atravesar un campo salpicado de aromitos y tacurús, se alcanza la ribera del río. El salado corre en esta zona encajonado entre barrancas pronunciadas, bajos y arenales, producto de la importante bajante que ha sufrido en los últimos meses. Esto ofrece un espectáculo visual que se acentúa a la luz de la tarde primaveral. La costa del salado invita a cabalgar entre algarrobos, espinillos y aromitos. El olor de las flores, el canto de las aves, aderezan el paisaje del litoral. Las mejores épocas para estos recorridos son la primavera y el otoño, ya que el clima es mucho más amable que en el verano. Los días soleados de invierno también son ideales para emprender largos recorridos. Después de una recorrida de algo más de una hora a orillas del río Salado, llegamos al viejo puente ferroviario donde pasaba el tren que iba de Santa Fe a San Cristóbal. Nos dice Esteban que la idea es compartir un día de campo en familia o con amigos. Permitir que la naturaleza se manifieste en el paisaje, en el caballo, en la charla. El tiempo empieza a correr de otra manera, más pausado. Desde el caballo, la verde llanura del campo santafesino se ve con otra óptica. Luego de desmontar, el momento y el lugar son propicios para compartir las últimas luces de la tarde. Una picada, una guitarra y un bombo, algo fresco para tomar, los amigos, la familia, la camaradería entre los jinetes, le dan un broche de oro a esta experiencia que nos conecta con la naturaleza y con nosotros mismos. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y los santafesinos. Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos.